Esta es la cuarta convocatoria a inscripción, nuestro llamado para los emprendedores repatriados. En este caso, nuestra convocatoria apunta a aquellos compatriotas repatriados que quieran emprender, residentes en los departamentos de Misiones, Nienbucú e Itapúa. Lo que estamos asistiendo aquí con las imágenes de apoyo es a una pantalla desde donde estamos monitoreando el inicio de esta inscripción, que es con la modalidad online, a las 9 de la mañana se van a estar habilitando en nuestra página web el formulario web. Entonces, los interesados residentes en estos tres departamentos del país podrán ingresar a nuestra página web, que es www.repatriados.gov.py y allí procederá la inscripción desde cualquier punto del país, desde alguna computadora, no, incluso desde una telefonía celular, desde cualquier teléfono celular. Es un poco una modalidad innovadora, pero que estamos convencidos nosotros que es el medio más democrático, más transparente y que posibilita que cualquier persona, reitero, desde cualquier punto de estos tres departamentos puedan acceder un poco a esta inscripción y con ello iniciar el proceso de selección para ser beneficiados en el marco de nuestro programa de apoyo a repatriados emprendedores.